La gloria está en los libros que leímos, en las películas que aplaudimos, y en las muchas veces que bailamos. Y no bailamos solos, nunca bailamos solos. Mi generación contra lo que se piensa, la mítica generación del 68, eran muchas cosas. Era un núcleo muy minoritario, un 2, un 3% de activistas y militantes, muy influidos por los tiempos que se estaban viviendo, la Revolución Cubana, el comandante Guevara, el Che nos miraba y nosotros llorábamos, la guerra de Vietnam, la resistencia maravillosa de los vietnamitas, ante el imperio militar metablicano, la cultura, el cine italiano crítico, Jean Paul Sartre en la surmona, diciendo, podré ser viejo, pero no soy idiota, sumándonos al movimiento de los estudiantes del mayo francés. Las grandes bases estudiantiles nos veían a los loquitos de la izquierda, y los loquitos de la izquierda, pues veíamos a la mula de analfabetas funcionales, que teníamos ahí enfrente, huevones que no despertaban, aunque les cayera la pinche bomba atómica encima, y de repente, de repente, se encadenan una serie de pequeñas circunstancias. Una represión, una manifestación el 26 de julio, un choque entre dos pandillas en la ciudadela, la intervención de los granaderos que se pasan de rosca, como de costumbre, la reacción de los estudiantes del poli, una nueva represión, y de repente, se desencadena el movimiento estudiantil. Vivíamos animados por este mundo cultural y político, con la idea de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, nomás que algún hijo de la chingada en las noches llegaba y jalaba la pinche calle, y entonces al amanecer, pues había dejado unos 400 de metros, pero ese era un problema que a lo largo de los siguientes 40 años, demostraríamos que es ley de vida, que la revolución está a la vuelta de la esquina, y que todas las noches los culeros llegan y jalan la pinche banqueta para que no lleguemos, luego ya descubrimos que no importaba. Y lo resume muy bien Eduardo Galeano, novelista, hombre de izquierda de toda la vida, uruguayo, cuando dice, la función de la utopía no es alcanzar la hombre, la función de la utopía es estar ahí para que todos los días nos levantemos y buscarla, todos los días caminemos hacia ella. Vivíamos en un México abrumadoramente injusto, que tiene rasgos parecidos, muy parecidos, al México en el que hoy vivimos. Vivíamos en un México donde la dictadura del PRI se ejercía de manera absoluta. Vivíamos en un país donde el principio de autoridad, el dedo maligno que baja desde arriba, decía esto sí, esto no. Donde la ley era papel muerto y la ley federal del trabajo garantizaba ciertas cosas que la realidad no garantizaba. Vivíamos en un país donde el derecho a la libertad de expresión existía en teoría, pero el 99% de la prensa y las revistas estaban controlados y de repente nos descubrimos como una generación que no tenía mucha gloria, se parecía a la de ustedes, estaban condenados. Éramos una generación masacrada por un destino que nos habían fabricado las grandes economías, los grandes proyectos políticos, ¿no? y de repente se encuentran que tiene la voz, tiene la palabra, tiene el poder, tiene la calle. Compañeros ya les llegó, afortunadamente, no se ve tan grande, no tiene la condición de una explosión, pero de repente el movimiento social volvió a ocupar las cabeceras de los periódicos, los espacios, las calles y las plazas. Explotó otra vez de la manera más accidental. ¿Quién hubiera pensado que 300 compañeros en la Ibero diciendo a la Pella Nieto que era un canalla iban a detonar este fenómeno? Y que un día después de una manifestación y que luego las mentiras de los periódicos y de la televisión calentaron mucho más y luego el signo de verdadera responsabilidad civil de los chavos enseñando sus credenciales y diciendo no somos soltados. La universidad tiene que convertirse, es por razón de vida, por razón de sentido común, en un centro que produce pensamiento crítico, que produce rebeldía, el que se espante de la rebeldía juvenil, pues que se vaya a ver telenovelas, ¿sí? El que le tenga miedo a que alguien piense que el mundo debe cambiar, que se quede escondido un rincón mientras el mundo no cambie. Es la fiesta de lo colectivo la que da sentido a nuestras vidas, es la fiesta de lo social. Esta idea del individualismo solitario, del yo voy solito, la carrera, el destino, si afilo los codos puedo darle a los de al lado para poder subir, no me comprometo, no hay que distraerse, no hay vida en lo colectivo, en lo social, la vida está en lo individual, la vida está en el destino individual. Es la mayor trampa para elefantes que ha construido el sistema. De veras, hay que ser muy bobo para creerse. El sistema tiene un designio para todos ustedes, el sistema dice, mira, quiero medio millón de tarados que asuman en un 75% carreras técnicas para hacer los capataces de Nuevo México, otro 25% va directo al desempleo para mantener una fuerza de presión que mantenga los salarios bajos, y vamos a premiar a los más serviles, a los más canallas, a los más mentirosos, a los más turbios, a los más abiertos, dejándolos que asciendan la escalera social y formen parte de la élite gobernante. ¿Qué orgullo nos puede dar que en la lista de los 100 millonarios más grandes del mundo haya tantos mexicanos, incluido el Chapo Guzmán y el Lino? ¿Qué orgullo te puede producir eso cuando simultáneamente, simultáneamente con nosotros? Hemos tenido 7 millones más de pobres en estos últimos dos años. ¿Qué orgullo puede haber en que este país produzca millonarios? Por otro lado, el intento de regreso del PRI viene después de 12 años de no haberle podido meter mano a las arcas de la nación a comérselo. Vienen a proseguir las prácticas que hemos visto y conocido una y otra vez en estos últimos años. Vienen a crear empresas fantasmas que hagan labores fantasmas para Pemex y se lleven la mitad de la ganancia petrolera. Vienen a asociarse con el capital internacional para negocios turbios por donde quiera. Damas, caballeros, el neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación, pero el neoliberalismo en la mexicana es pinchísimo, sirve para destruir una nación, compañeros. Y eso es lo que inventaron muchos desgraciados. La mitad en estos momentos de los trabajos de exploración, prospección de Pemex está subcontratada. Subcontratar quiere decir dejar en manos de intermediarios la mitad de la ganancia y la corrupción se come a tortarse o más. Entonces, el proyecto neoliberal ha sido tierra arrasada y en este país nos ha costado la destrucción de una parte de la salud, el recorte del dinero público para las universidades, la destrucción de los ferrocarriles, la desaparición de mexicanos y últimamente el crimen de haber destruido a los y fuerzas del centro para darles a empresas transnacionales españolas las nuevas tecnologías eléctricas que nos las van a cobrar con machete. Una carretera en México cuesta siete veces lo que cuesta una carretera en Honduras, Chicago. Estas son las cifras de la vergüenza. Estamos produciendo crudo petrolero para vendérselo a refinerías de Houston que nos venden gasolina. López Obrador decía el otro día que con un enorme sentido común es como vender naranjas y comprar jugo de naranja. ¿Cómo ha aparecido Cedillo siendo miembro del Consejo de Administración de Procter en Gando? Porque para ser miembro del Consejo de Administración no hace falta que seas ingeniero, abogado, licenciado. No, no hace falta que tengas millones invertidos. ¿De dónde lo sacó? De la destrucción de los ferrocarriles nacionales. ¿Está en la cárcel? No, no está en la cárcel. ¿De dónde un gobernador del Estado de México, padrino político y primer protector e inspirador de la campaña de Peña Nieto tiene tres castillos en Francia? Tres castillos en Francia. Porque además no solo es el neoliberalismo pincha mexicano, es el abuso, ¿sí? Es el orgullo, es la soberbia, es el insulto a la nación. Y si ustedes no se sienten insultados, entonces, compañeros, están ustedes subiendo a la conferencia equivocada, a la chingada. necesitamos respuesta moral, necesitamos que cada uno sienta la afrenta que se hace a la nación como una afrenta propia. A mí nos ofende, a ti nos ofende, a ti nos ofende, a nosotros nos ofende el estado de destrucción de esta nación.